Pandemia en la sombra. La violencia machista se ha agudizado en Latinoamérica desde la llegada del COVID-19. Según la ONU, 30% de las mujeres del continente han sufrido de violencia física o sexual por parte de sus parejas y 11% a manos de otras personas. Ha aumentado muchísimas las llamadas, las denuncias. Han aumentado las agresiones a través de WhatsApp, a través de Instagram, de Facebook, de todos los medios sociales de comunicación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe reportó que en el 2020 hubo al menos 4.019 feminicidios en América Latina, una cifra que a pesar de que muestra una disminución del 10,6% de los casos con respecto a 2019, es dispar entre los países de la región. Las tasas más altas de la región las tienen Honduras, República Dominicana y El Salvador. Y en Bolivia, durante los 71 días que duró la cuarentena, se registraron 2.935 denuncias de violencia sexual y 113 feminicidios durante los confinamientos estrictos y mixtos. Yo diría que la violencia contra las mujeres en América Latina y en Bolivia ya tiene dimensiones pandémicas. El informe muestra que los feminicidios se dan en mayor cantidad en las mujeres de entre 30 y 44 años, pero alertaron de la situación de las niñas menores de 15 años. Al menos 40 fueron víctimas del delito.